El piloto es una parada obligatoria en la ruta al sur, una mesa que este año cumple 50 años de ofrecer un menú contundente y muy criollo. El restaurante original abrió en San Luis de Cañete a la altura del kilómetro 138 de la Panamericana Sur y el segundo local abrió en el 2006 aquí en el Boulevard de Asia. Hoy hemos venido a probar qué se sirve en esta deliciosa cocina. Ya sea que hagamos una parada durante nuestro viaje por carretera o que vayamos especialmente a comernos un famoso tanque. El piloto nos va a recibir con las que son probablemente las porciones más generosas del mercado. Para que se hagan una idea, si pedimos el tanque, llegará a nuestra mesa un takutaku con su porción de papas fritas, pan tostado, plátano frito, carne de resa panada y un huevo frito montado. ¿Se llenaron? Yo no. Mi nombre es Víctor Edgardo Fernández Torres. Actualmente vengo trabajando 13 años en el restaurante El Piloto, en el establecimiento de San Luis y ahora actualmente en el establecimiento de Asia. Me encargo también del control de la calidad para que los platos estén bien durante su salida y también de que la retroalimentación personal sea constante. Si buscan sazón, tradición, calidad y sobre todo contundencia, El Piloto es la mejor alternativa al sur de Lima. Dicen que todos los comensales que vienen aquí salen súper satisfechos y nosotros vamos a hacer la prueba. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al piloto. Muchas gracias por recibirme. Quería comentarte que yo soy fan de tu mesa. No hay viaje al sur que no haya tenido su paradita en el piloto. Y este local de Asia, en concreto, tiene unos 15 años, si bien tengo entendido. Sí, exactamente. Estamos acá desde diciembre del año 2006, trabajando acá. Ajá, así es. Y en total 50 años, ya desde en junio, desde Cañete. Desde el local de Cañete, emblemático. Y este también tiene su magia particular, empezando por esta terracita tan bonita que bordea todo el local. Cuéntame cuánta gente entra hoy al piloto después del aforo reducido, ¿no? ¿Cuánta gente puede venir al local? Ahorita estamos recibiendo un promedio entre 75 y 80 personas según cómo acomodamos las mesas, ¿no? Porque hemos reducido el aforo por la misma situación que venimos pasando, ¿no? Actualmente. Ok, entonces 75 personas aproximadamente. ¿Este restaurante está abierto todo el año? Sí, por supuesto. Estamos trabajando todo el año ya aproximadamente desde hace cuatro años. Ya que normalmente en los inicios se estuvo trabajando solamente por las temporadas de verano. Ajá. Pero ahora estamos todo el año, ¿no? Junto con algunos compañeros de otros locales que en conjunto pues nos estamos permaneciendo hasta el invierno. Perfecto. O sea, primavera, verano, otoño, invierno, el piloto acá en el Boulevard de Asia atiende todos los días. El local del Boulevard de Asia es bastante ventilado. Está en una zona bonita y tranquila del Boulevard con mucha vegetación. Es amplio, tiene bastante luz y las mesas están separadas acorde a los protocolos. ¿Cuál es el público que te suele visitar? Bueno, tenemos en realidad de todo, ¿no? De la misma localidad, de la misma provincia de Cañete. Y bueno, antes de la pandemia teníamos visitantes también turistas extranjeros porque teníamos convenio con algunas agencias de viaje. Ya. Que nos traían pues, ¿no? Público turista. Pero actualmente solamente local y bueno, ¿no? Tenemos visitas de todo tipo en realidad. Bueno, es una bonita manera de pasar el fin de semana, pasar un feriado viniendo a comer un buen taco-taco, un buen lomito asaltado acá al piloto porque nunca tiene pierda. Estamos bordeando la terracita del local. Digo terracita, pero no es terracita. Es una terrazota bastante amplia en forma de L en realidad. Este local es larguísimo, está muy bien ubicado, muy bien ventilado, como pueden ver. Así que es perfecto para poder cumplir con los protocolos. Exactamente. Poder seguir todas las reglas que hay durante la pandemia. Hay una barrita, fisquera, ¿puedo ver? Sobre todo fisquera y la cocina pues que está adentro, que es el corazón de la casa. Sí, exactamente. La temática de nuestro restaurante actualmente y siempre tradicional ha sido los platos típicos criollos, fast food, como así lo llamamos. Son platos preparados al momento. Ya tenemos platos como lomo asaltado, rojo mariscos, carnes, pollos, todo lo clásico que podamos encontrar, ¿no? Y bueno, caracterizado de un local en donde se preparan platos de ruta, ¿no? Yo me imagino que la carta del plato es una carta bastante amplia, ¿no? Sí, la carta en realidad pues se consta con un poco más de 180 variedades de platos. ¿180 platos? Pero entre ellos son los platos que tenemos con nuestra materia prima, rotativa, por así decirlo, para poder ofrecer diferentes variantes, ¿no? Y de esos 180 platos, ¿cuántas variedades de tapu-taku solamente podemos encontrar? Bueno, tenemos el tapu-taku clásico que ya se viene manejando durante nuestras generaciones, ¿no? Que es el clásico con rejoles canarios, ya que es el único que tenemos, ¿no? Pero con diferentes acompañamientos. Con diferentes acompañamientos, exactamente. Tenemos desde el lomo saltado, hasta... Sí, el tapu-taku con lomo, el popular tanque que nosotros tenemos, así es, con salsa de mariscos, con el clásico platano y huevo, y entre otras. A eso quería llegar. Ya, buenazo, buenazo. Bueno, me muero por conocer la cocina del piloto, porque yo me imagino que debe ser una cocina agitada, una cocina muy bien organizada. Así que, si me permites, vamos para allá. Adelante, vamos para allá. El piloto es una mesa contundente, es una mesa que te remite a viajes, aventura, a momentos bonitos. Es un espacio que te invita a compartir con familia, con amigos, pero sobre todo, es un viaje que para mí es interminable. Es un menú abundante y es una mesa a la cual siempre quiero volver. Bueno, estamos en plena cocina del piloto, bastante amplia. De acá salen los 180 platos acá en el menú. Así es. ¡Guau! Estos frijoles. Cantidad de contundencia. Exacto. ¿Esto para que rinda todo el día? Sí, esto es para el día prácticamente. ¿Cuántos kilos de frijoles hay acá? Ahorita tenemos 5 kilos de frijoles cocido. 5 kilos de frijoles cocido. Es lo que prácticamente se prepara a diario, aproximadamente. En la cocina del piloto se sirve calidad y también cantidad. Es un espacio muy bien organizado donde se trabaja en grande. Muchos kilos de papa, muchos kilos de frijoles, muchos kilos de arroz y así en adelante. Es un insumo que en realidad se maneja en cantidades grandes. El arroz, a veces, solamente un día normal con 10 kilos, tiene semana 20, 25, hasta 30 aproximadamente. Es que son los insumos que más uno calcula del consumo durante el día. Ok, ok. Acá se cocina en grande. Este establecimiento está desde el 26 de diciembre del año 2006. Ya son 15 años que tenemos en este local. Y bueno, nosotros trabajamos solamente las temporadas, pero ya desde hace 5 años ya se está comenzando a trabajar todo el año completo, incluido el invierno. Bueno, de los 180 platos que hay en el menú, ¿qué me vas a invitar hoy día? Hoy día tenemos preparado para ustedes un clásico tacutado con lomo saltado, un tanque de milanesa de lomo, que es característico de nosotros, un ceviche vixto especial que preparamos acá, unos espaguetis a la huancaína con dados de lomo y unos tallarines verdes con pescado al ajo, que lo hemos implementado hace muy poco en la carta y que tiene muy buena aceptación. Buenazo. Y ¿cuál de estos platos me vas a enseñar a preparar? Hoy día le vamos a enseñar a preparar el tanque de milanesa de lomo y el tacutado con lomo saltado, que es uno de los platos que más nos piden aquí en el establecimiento, tanto acá como el de Cañete. Perfecto, manos a la obra. Ok, vamos ahí. Edgar, te cuento que el tacutacu es uno de mis platos preferidos, así que yo quería que me cuentes cuál es el secreto principal para tener un buen tacutaco. Claro, por supuesto, nosotros tenemos aquí, como podrás ver en esta sartén de la mano izquierda, tenemos una base que nosotros le llamamos de tacutacu, que es nuestro fréjol canario preparado a base de ají mirasol con palillo y entre otros insumos ya directamente con el arroz. Ok. Ya esto tiene un aderezo de cebolla con ajo que está directamente prensado para que quede como una masa y de ahí lo pasamos directamente a una sartén con aceite caliente para que lo puedan dorar. Entonces, lo que hacen es directamente colocan el tacutacu, la masa, en la sartén y se procede a dar una ligera dorada por ambos lados hasta que tome el punto. ¿Y cómo hacen para que no se pegue? Bueno, la sartén está previamente curada, como así lo llamamos, con aceite caliente, para que pueda tener esa antiadherencia natural directamente con el hierro fundido. Y ya la mano ahí de máximo le da la formita cuadrada perfecta al tacutacu. Sí, exactamente. Ok, alguien lo hace más redondito. Sí, ajá. Otro cuadradito. En nuestro caso, nosotros lo presentamos cuadrado, ¿no? El tacutacu. Ya es la forma que le damos. En otros locales también lo presentan y de diferente manera, ¿no? Hoy vamos a sacar cinco platos bandera del piloto. Dos de ellos llevan tacutacu y esos son los platos que yo voy a aprender a preparar y estoy muy contenta de poder verlos desde un espacio con tanta, tanta especialidad en la preparación de este clásico criollo. Este tacutacu que estamos haciendo, ¿para qué plato es? Este tacutacu que se está preparando es para la proporción del tanque. Del tanque. Ajá, sí, del tanque. ¿Y por qué se llama tanque? El tanque se llama así por la cantidad contundente de insumos que viene. Ajá. Ya, en este caso pues la proteína que es la que varía en este porque puede ser de lomo, puede ser de pollo. Y bueno, estos complementos, como te cuento, vienen papas fritas, el pan frito, el plátano, el huevo montado, ¿no? Y más el tacutacu. Es un plato en realidad considerablemente grande. Me imagino. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora a freír el apanado que va con el tanque, ¿no? Así es, sí, en este caso acá tenemos los apanados las milanesas y hoy te voy a presentar una milanesa de lomo. Una milanesa de... Sí, como verás, es un corte de lomo fino apanado, pasado por galleta rallada, pan rallado y por huevo, ya, que tiene un peso aproximado de 330 gramos. Es el tamaño de una pizza, el tamaño de una pizza personal, ¡Dios mío santo! 330 gramos. 30 gramos, sí, de lomo fino. ¡Wow! No te puedo creer que hayan personas que se coman uno solo. Sí, por supuesto, y es muy solicitado directamente. Bueno, este apanadito va con el tanque. Así es. Va con el taku-taku, con el plátano frito, con papas fritas. Correcto. Pan frito y se me escapa algo. Su huevo montado. Su huevo montado. El taku-taku es uno de los platos más pedidos en el piloto. Se prepara como una suerte de masa que luego se fríe y se le da una forma cuadrada. Los acompañamientos son muy versátiles. Tenemos desde lomo saltado o una sábana de lomo contundente, hasta mariscos, pescados e incluso a lo pobre con plátano frito y su huevito. Vamos ahora con el lomito saltado para acompañar un taku-taku, que es otro de los platos más tradicionales acá del piloto. Sí, por supuesto. Esa combinación de lo jugoso que es el lomito con la contundencia y esa cremosidad que tiene el taku-taku va muy bien. El piloto crece los platos a raíz de que, como ha sido un local rutero, ya en la zona, y siempre antes pedían su yapa. Y entonces, como había tanta demanda de que le den un poco más en la comida, ya entonces mis abuelos decidieron aumentar el tamaño de los platos para que todos los que iban en ruta larga, ya en una nomás ya. Acá tenemos listos dos de los platos más bellos del menú contundente que tiene el piloto. Por supuesto. Y esto es solo para empezar. Son dos entraditas porque Edgar nos tiene preparadas una sorpresa bastante más sustanciosa. Sí. ¿Qué otros platos van a salir? Luego, a continuación, vamos a sacar nuestros tallarines a la huancaina con dados de lomo y después unos tallarines verdes con corvina al ajo y un ceviche mixto especial. Buenazo. Bueno, vamos. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, tenemos listo el menú de hoy que, como pueden ver, es una cosita, así como para ir abriendo el apetito. Así que creo que estoy lista para probarlo. Por supuesto. Sí, así es. Vamos a la mesa. Ok, vamos, Fred. Entre los cocteles clásicos que tenemos en nuestra barra es el típico pisco sour, chilcano, que puede tener su variante de maracuyá, algarrobina, mojito y algunos tragos con whisky, vodka, algunos variantes que tenemos con ron también, ¿no? Todos clásicos, no tenemos algo extravagante ni que algo sea característico del restaurante. Seis onzas de típico quebrante, dos onzas de jarabe de goma y dos onzas de limón. El hielito, la clara de huevo. Amargo de ambos estúpidos. ¡Ajá! ¡Buen comienzo! Para poder empezar, aperitivo. Un aperitivo, como bien dice el nombre, te abre, muchas gracias, te abre el apetito. Ya tenemos los cinco platos. La selección incluye desde los más famosos del menú hasta alguna que otra novedad y un cevichito bien fresco para empezar con el banquete. Sí, está su cevichazo mixto, señor. Esto no es un cevichito. Tanque de lomo fino a la milanesa. El tanque. Chacu-tacu con lomo fino saltado. Buscadilla de la guancarilla con pitados de lomo. La cordina al ajo con tallarines verdes. ¡Ah, su madre! Bueno, creo que esto amerita un brindis. Por supuesto que sí. En este pisco sabor fresquito además que se ve delicioso, perfecto para abrir el apetito. Correcto. ¿De qué vamos? Sabes que el pisco sabor sabe a fin de semana. Por favor. A ver, creo que voy a empezar por el ceviche. Correcto, sí. Cuéntame qué tenemos en este plato y de dónde es que nace esta receta. Tiene 100 gramos de pescado, tiene 40 gramos de langostinos, 40 gramos de calamar, 40 gramos de pulpo, caracol por igual también. ¿Qué pescado estamos usando? Para el día de hoy tenemos corvina. Corvina, sí. ¿Y estos pescados, mariscos y el resto de los insumos, de dónde vienen? Bueno, mi proveedor es directamente de acá, de la misma provincia de Cañete, de San Vicente. Entonces tenemos corvina fresca que llega todos los días de acá de Cañete. El lomo, por ejemplo, que es un ingrediente clave en la carta de dónde viene. También, igualito, directamente también del mercado de San Vicente. Nuestros proveedores también nos abastecen de la carne de primera. En este caso nosotros en el restaurante usamos lomo fino, que es uno de los cortes. Después también la tapa de la res. Y bueno, hay una carne que usamos que es el huachalomo, que es parte del lomo para nuestro seco, que también preparamos, que también es muy solicitado. Y en algún momento ya nos voy a también presentar. Siempre tenían la visita de que la ruta en la Panamericana antigua siempre había camioneros, gente que se iba a distintos departamentos y siempre se estacionaba en la estación de servicios que tenemos al lado. Y siempre había que pedían las yapas en las comidas, los extras adicionales. Entonces la idea nace de que para que no estén constantemente pidiéndole los extras y todo, decidieron mis abuelos ampliar los platos ya para que las personas que tomaban ruta larga coman contundente y puedan embarcarse hacia su destino. Estos platos que les hemos presentado, digamos que son los favoritos, que salen más diario. A veces inclusive hay mesas en las que llegan los comensales y de los ocho o seis se piden el takutaku con lomo saltado. Y el resto no, entre los otros platos que tenemos. O sea, cuando se trata de takutaku acá, cada uno con su takutaku. Sí, tiene mucha demanda acá. Ok, creo que llegó el momento de probar este famosísimo takutaku. Estoy listísima para probar este tanque. Me encanta el nombre, como ya te he dicho, porque creo que es un nombre poético. Además es un nombre que evidencia la contundencia de este plato. Además de probar la sazón generosa que tiene el piloto, es igual de bonito conocer la historia detrás. Por ejemplo, que los platos le deben ese tamaño a la yapita que pedían los viajeros cuando se detenían en el local original en Cañete. A ver, vamos allá. Cuando yo era chica en mis cumpleaños, pedía de almuerzo este takutaku. Takutaku o arroz con rejoles. Muy rico. Y este takutaku, como bien contabas, es la receta de tu abuela y también son los secretos de tu abuela en la técnica para preparar el takutaku. Sí, por supuesto. Ya que mi abuela actualmente tiene 88 años. Ya ella, nosotros la tenemos en casa. Ya sus hijos, mis tíos, se encargan de su cuidado. Ajá. Y bueno, ahora como ellos son personas de riesgo en la actualidad, ya nosotros los nietos estamos quienes nos encargamos de poder retransmitir todo lo que nos han enseñado a nosotros. Esta combinación de takutaku con lomo saltado tiene que ser una de las... Está bien, gracias. Tiene que ser una de las mejores que existen. Yo creo que tiene que ver con que el lomo saltado es jugosito, tiene sabores que van muy bien con el takutaku, como el ahumado, a veces tiene un toquecito de dulzor. Las verduras refrescan también, el tomate y la cebolla. Exactamente. Así que... Y viene además con papas fritas este plato. Exacto. Ahí voy. Su papita frita. La barra del piloto es una barra pisquera. Hay desde chilcanos o algarrobinas hasta la estrella, que es el pisco sour, cuya fórmula es igual de contundente que los platos. El pisco sour está perfecto. No está ni muy dulce, ni muy seco. Normalmente nosotros acá, las medidas de pisco sour que nosotros tenemos es un pisco sour doble, prácticamente. Porque usamos... Ah, ¿cómo son? Sí. Porque los clásicos son tres onzas. O sea, estas son... Tres, uno, uno, nosotros somos seis, dos, dos. ¿Con razón? Sí. El piloto empezó siendo parte de un viaje para convertirse más bien en un destino. Mucha gente se mueve hacia allá para probar su sazón, para probar su contundencia, su generosidad. Pero yo creo que lo bonito del piloto también está en el cariño que hay en esa tradición familiar que se preserva en los sabores, en los takutakus y en el cariño que hay en cada uno de los platos. Bueno, como bien decíamos al inicio, yo no creo que haya un solo comensal que haya venido a la mesa del piloto y no haya salido satisfecho. Me voy muy satisfecha. Todavía no he terminado. Quiero tomarme mi tiempo, pero estos platos se terminan hoy sí o sí. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la visita.